Música Buenas mis amigos de Red Estudiantil, hoy estamos en Buenos Aires de Punta Arenas donde se va a llevar a cabo el Enduro por la Feria del Tamal, un año más estamos por acá el Enduro está buenísimo, son aproximadamente 100 kilómetros de recorrido donde hay una ruta para expertos, también hay una ruta para novatos e incluso una ruta para cuadras se les va a estar dando refrigerio y por ahí escuché también que en una parte del camino hasta chicharroncitos van a poder comer, así que los invitamos a pasar con nosotros este Enduro con Red Estudiantil que se les va a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!